La investigación por la muerte de Alberto Nisman, la fiscal Fein, fue ratificada. La jueza de instrucción, Fabiana Palmaguini, rechazó la recusación presentada por la ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, y ratificó a la fiscal Viviana Fein al frente de la investigación por la muerte del ex titular de la unidad fiscal AMIA. La jueza Palmaguini también confirmó la realización de la Junta Médica para analizar la autopsia al cadáver de Nisman. Fein también adelantó que va a pedir información al banco Merrill Lynch para conocer los detalles sobre la cuenta a nombre de Nisman en Nueva York. Y además confirmó que se están analizando las manchas encontradas en las prendas del técnico informático Diego Lagomarsino, el único imputado en la causa, pero no por el delito central, sino por un delito conexo. Esta mañana estuvo en el lugar Maximiliano Rusconi, abogado de Lagomarsino. La razón por la cual perdemos tiempo en este proceso, investigando manchas que pueden ser de cualquier circunstancia que no se vincula con el proceso, lo desconozco, como desconozco la razón por la cual seguimos perdiendo tiempo y esperemos que sea la última vez que perdemos tiempo con planteos insustanciales que solo están destinados a obstaculizar la investigación de la verdad. ¿Cómo tomó la ratificación de Fein en la investigación? Bueno, pero es que era, digamos, la resolución de la doctora Palmaguini es impecable y era lo que uno esperaba en una justicia que respete el Estado de Derecho.